En la placita de la amiga barriada, dice que sale, que sale una brujita Quisiera que te saliera a ti, quisiera que te saliera a ti Quisiera que te saliera a ti, quisiera que te saliera a ti Quisiera que te saliera a ti, quisiera que te saliera a ti Quisiera que te saliera a ti Quisiera que te saliera a ti, 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 quisiera que te saliera Jálate, jálate a tu pollote, jálate Eso, eso, hay duelo en la pista, duelo en la pista Jálate, jálate a tu pollote, jálate a tu pollote, jálate Jálate, jálate a tu pollote, 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 jálate